El aéreo Golf Club Dolores se encuentra ubicado sobre la Ruta 2, a mitad de camino entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar de Plata. Cuenta con 18 hoyos, es par 72 y tiene su recorrido 5 par 5, 5 par 3 y 8 par 4. El campo de juego se extiende por una superficie plana, por lo tanto no hay complicaciones de relieve, más allá de que algunos bunkers al costado del green pueden generar caídas en los pads y por lo tanto se deben estudiar en cada hoyo. Algunos de sus fairways son bastante angostos y eso exige a pegar los tiros largos con mucha dirección. El hoyo más largo es el primer hoyo con 590 yardas para la salida de caballeros y el más corto es el 7, un par 3 de 98 yardas. El aéreo Golf Club Dolores fue fundado en diciembre de 1989 por el doctor Carlos Soria, un golfista iniciado en Colón, Entre Ríos, junto con Federico Barragán y Rubén Zárate, entre otros, en un terreno cedido por el aéreo club y con la colaboración del Golf Club de Chascomús. Una de sus características principales es la vegetación que tiene, que en varios hoyos es abundante, con árboles muy altos y plantas frondosas que castigan a los que desvíen sus tiros. Además, su flora es muy variada, pasando por pinos, palmeras, eucaliptos, arbustos y plantas típicas de la región. El club cuenta con ocho cabañas para el alojamiento de los visitantes, acondicionadas con calefacción, agua caliente y baño. Además, hay una escuela de golf para mayores e infantiles. El campo de juego se encuentra habilitado por la Asociación Argentina de Golf e integra la Federación Regional de Golf Marisierras. Asociación Argentina de Golf Asociación Argentina de Golf Marisierras Asociación Argentina de Golf Marisierras